Es jefe de rango y de la nueva era, alumno graduado, pero de escuela yo estoy a la orden de junio hasta mayo, super del once, compadre y aliado. El quinto elemento de veras lo estima, amigo sincero y de la misma clica será por la falla, de San Andrés será que en Mexicali tiembla por el seis. Es su cualidad puntería de apache, no sabe fallar, practica el combate mil revoluciones, anda bien activo y enseña lecciones con todo su equipo. No es mercenario aunque lo parezca, cumple su trabajo como cualquiera, es de respeto y jefe indiscutible, pues por el desierto los negocios siguen. Empezó de cero y con todas las ganas, hoy tiene buen puesto y está a la vanguardia, logrando objetivos se encuentra su gente, muy bien repartidos donde se aparecen. En las cruzadas parece guerrero, espalda con espalda, nombres me reservo, con himno de sangre defiende bandera, aumenta el peligro novena potencia. Entiendo el servicio me miran muy serio, pero me destrampo si se arma el refuego, me tomo un descanso, se apaga la alarma, me gustan las fiestas, las buenas heladas. Hay grandes frutas que me dan dinero, por eso disfruto de todo lo bueno, con grupos en vivo, con whisky baraja, el presente vivo, pues no se el mañana. Soy enemigo número uno de los abusivos que hay en el mundo, raza de respeto siempre me respalda, y no por eso la hago de cardíaca. He superado mil adversidades, soy un veterano, nadie va a contarme lo que se ofrezca, checo en todos lados, estén bien alertas, el seis es del diablo.